Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 26 de diciembre, en la octava de Navidad, y celebramos el testimonio del primer protomártir, San Esteban, el primer mártir de la fe. El diácono que los apóstoles dijeron como cooperadores de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús, al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha del Padre, siendo lapidado mientras oraba, perdonando a sus perseguidores. La palabra que compartiremos hoy se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del 17 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, cuídense de la gente, porque lo llevarán a los tribunales, los azotarán en la sinagoga, lo llevarán ante los gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando le enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se le inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes lo que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. Meritemos y oremos. Ayer día, celebrábamos la Navidad, aunque todos estos días de la octava son también solemnidades en la que mantenemos ese espíritu de alegría, de gozo y de actitud a Dios. Tuvimos el pesebre del recién nacido con el canto de los ángeles y la visita de los pastores. Pero hoy, de una manera radical, se nos presenta la sangre derramada por Esteban, apedreado hasta la muerte, porque tuvo el valor de creer en la promesa expresada en la sencillez del pesebre. Esteban criticó la interpretación fundamentalista de la ley y de Dios y el monopolio del templo. Por eso lo mataron. Jesús había dicho, cuando lo juzguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora, se les dará lo que van a decir, pues no van a ser ustedes lo que hablarán, sino el espíritu de su padre, el que hablará por ustedes. Esta profecía se realizó también en Esteban. Sus adversarios no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Lo vemos en Hechos 6.10. Los miembros del Sanedrín tuvieron la impresión de ver en su rostro el rostro de un ángel. Esteban hablaba repleto de la unción del Espíritu Santo. Por esto, la rabia de los demás era tan grande y lo lincharon. Hoy sucede lo mismo. En muchos lugares, muchos hermanos nuestros son arrastrados ante los tribunales y sabe dar respuestas que superan en sabiduría la de los sabios y entendidos. El anuncio del Evangelio de Jesucristo, el Dios encarnado, no es ni ha sido nunca exento del sufrimiento, de la persecución, del martirio, de la cruz. Desde Jesús hasta hoy, los tiempos no han cambiado. También hoy, anunciar el Evangelio sigue costando la vida de muchos hermanos evangelizadores que con su valentía y la fuerza del Espíritu Santo donan su sangre derramada por proclamar el misterio de un Dios que se encarna y se hace cercano al ser humano. Es necesario un anuncio explícito de la persona de Jesucristo y de no avergonzarse de su nombre, cuya vida desde los inicios está marcada por el sufrimiento, la pasión y la muerte. A un mundo que no quiere escuchar el mensaje de la cruz y rechaza todo padecimiento. El discípulo debe seguir al Señor, su maestro, totalmente, al precio del sacrificio. Solo entonces podrá resistir porque vivirá en la firme seguridad de Dios. Los discípulos son los pequeños, hombres y mujeres sin pretensiones, pero Jesús se identifica con su suerte porque llevan al mundo la palabra, la presencia del Señor. Señor, en este mundo cegado por la venganza, el odio y el rencor, seamos promotores como Juan, como Esteban y como tantos otros de tu palabra sacrificando nuestra vida. Por tu nombre. Amén. 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 Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.